Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de The Wasteland 3 Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, estamos explorando la parte de aquí del norte de Colorado Springs En principio estaba buscando una misión esta del Justicia de la Frontera para dar caza a Neilu Dorsey Pero bueno, ya me he puesto a explorar esta zona y aprovechamos y hacemos las misiones que encontramos por aquí Cosa que siempre viene bien Estaba mirando por aquí, a ver, esto parece ya que debe llegar pronto a un final porque básicamente estamos aquí al final del mapa Y aquí no hay camino que lo una, así que vamos a seguir por aquí por el norte A ver qué más hay, digo yo que no debe haber mucho más Efectivamente esto tiene pinta ya de que da por aquí la vuelta, ¿no? Ah mira, pues sigue habiendo Sí que me todavía camino por ahí, joder, pensaba que se iba a acabar ya el mapa El mapa es grande, ¿eh? 500 dólares, vale, pues eso que me llevo Un ciervo comiéndose aquí las entrañas de los otros, ¿o qué? De tus compañeros ¿Dónde estamos yendo ahora exactamente? Estamos cerca de Aspen Que esa es la misión principal Quiero primero hacer las secundarias Vamos a venir por aquí abajo, esto conectará aquí supongo Efectivamente Vamos a seguir quizás explorando por aquí, no lo sé Vamos a tirar por aquí arriba A ver qué hay, no sé, esto se juntará aquí a lo mejor Pasando por Aspen, no tengo ni idea Aquí esto era lo de, vale, estaría de Santa Claus A misión también lo podíamos hacer Era de nuestro nivel, de hecho, el hecho que nos toca, ¿no? El elfo en el estante, nivel 16, sí Bueno, a lo mejor vamos para allá directamente Entiendo que se llegará por aquí Esto se bifurca de nuevo, joder, la verdad es que el mapa tiene muchas bifurcaciones Pero se juntan otra vez aquí Parece que lo de Santa Claus, sí, hasta aquí arriba ¿Se juntan al final? Sí, se juntan Vale, este camino es un poco raro Una especie de herradura aquí Vale, pues ahí nos hacemos Nos entramos aquí a ver esto que es Aquí está Jarana Caníbal Que no sé lo que es Me podría acercar también a explorar Pero bueno, ya que estamos aquí vamos a hacer el Primero esto Supongo yo también que este camino que va al norte llega a Aspen Y se comunica con este Tiene toda la pinta Me voy a dar partida primero antes de entrar Por lo que puede pasar Una encantadora aldea falsa Que solía ser una trampa navideña para turistas antes del apocalipsis Por cierto, le he dado a grabar, ¿verdad? Sí Entramos A pesar de la escasez de recursos O quizá por eso mismo Hay una alta demanda de drogas de todo tipo por el páramo Pero es una bolera, ¿no? Parece Se ha instalado Santa en una bolera La cosa es que nos están pidiendo auxilio los elfos Me parece por la radio o algo así Escuchamos Un poco raro esta misión A ver qué es La verdad es que viendo lo que se le ocurre a los desarrolladores de este juego Puede ser cualquier cosa ¿Por qué? Gracias por ver el video. Vale, un mapa también en principio pequeñito. O no muy grande. Perdón. Me han entrado tos. Ciervas. Claro, con Santa Claus habrá ciervos aquí. Vale, muchas cosas ahí dentro. Alijo de drogas, caja de armadura, estantería, ¿vale? Con estos enterrados. Vamos a ir saqueando ya que estamos. Y aquí hemos encontrado otros, sí. Tenemos bastante percepción, ¿eh? Mira, está sonando como música navideña, ¿no? Creo que sí. Wapsaps. Wapass. Elfo, elfo, elfo. Krampus, Bubarl, Sugar Plum Mary. Vale, hay enemigos robots, ¿eh? Frau Perchta. Santa Claus. Hostia, está aquí Santa Claus. Con nuestra visión de rayos X, estamos viéndolo aquí dentro. Vamos a entrar, a ver qué están montando aquí. Hay enemigos robots, ¿eh? No sé si eso tengo que cargármelos. No, no tienen círculo de... No tienen círculo. Qué raro. Sugar Plum Mary. Voy a hablar directamente con Santa Claus. No, bueno, ¿puedo entrar aquí antes de hablar con Santa Claus? No. Tiene barba negra, ¿no? Estamos investigando una llamada de auxilio. Lo está explotando. Otra ración de bastón de caramelo le va a dar. Le está explotando, ¿eh? Uh, espérate, espérate, espérate. ¿Que ponía algo? Apertura nivel 10, gente. Apertura nivel 10. Ha llegado el momento de ponerme apertura nivel 10. Que para eso me estaba guardando, porque no tengo más libros. No sé si me darán más libros de apertura más adelante. Pero bueno. Me lo estaba guardando al fin y al cabo. Para esto. La cosa es... O sea, ¿me va a decir algo Santa Claus por abrir la puerta aquí? Os meteré en la lista de malos. Vale, no puedo abrirlo entonces, ¿no? Pero aquí hay cosas interesantes. Me gustaría acceder aquí, ¿eh? Santa Claus. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Sugar Plumbery. No podemos hablar con Santa aquí. Díganle que hay coquillas fresas en la cocina. No puede resistir. ¡Oh, oh, oh! ¡Puede ahí! ¿Estoy escuchando ruido de uno de mis hermanos? Vale. Antes de decirle que vaya a la cocina, voy a ir yo a la cocina. Camino oculto, ¿eh? Ojo, hay cosas fuera aquí. ¿Y esto? Es una rana. Me parece... He visto una rana aquí, ¿eh? Horno. Además, el cookie ha incrustado en la superficie del horno. Está claro que alguien hornea cookies. Sí. Hay ranas aquí. Y un cadáver aquí colgando. Alguien ha acordado toscamente la palabra blitzing en el pecho de este pobre hombre. Fue de acerraduras 8. Vale, vamos a decirle a Santa que se vaya un momentito a la cocina. ¿Puedo salir por aquí o Santa me va a decir algo? Vale, otra rana, ¿eh? Otro cadáver aquí. Alguien ha acordado zapatillas de ballet a los pies de este pobre hombre. Joder. Que es un poco macabro, pero todo esto lo ha hecho Santa. A ver, vamos a decirle que se largue. Ábranos del taller, Santa. Huele a galletas, ¿no lo notas? Vale. Bueno, espérate un momento. Y podría ahora... Me pede de la cocina. Dulce de sesos. En la cabaña de atrás. ¿Esto puedo abrirlo también? No. Entiendo que se abrió ahí y se va a cabrear. Joder. Tan mal están. Quieren morir. Para que trabaje un tío más aquí, dice. Tiene pinta de que aquí nos vamos a liar a tiros con Santa. Porque luego tenemos a los robos enemigos, ¿eh? A ver, ha dicho que miremos en la cabaña de atrás. La cabaña de Santa Claus, sí. Vale, pues aquí sí o sí tenemos que traer, entonces... Percepción para ver eso. Porque si no, no podíamos salir, ¿no? Pues entiendo que a lo mejor esta tirada de percepción es baja. A ver, espérate, espérate, espérate. No pase, no pase, no pase. Vamos a guardar partida. Salga solo Dragunova. Porque he visto que había ranas. Hostias. Casi 5.000 de vida, ¿eh? Y esta gente pegaba un bien, ¿no? Creo recordar. Estamos todos, ¿no? Sí. Y además aquí no tengo cobertura ninguna, ¿eh? Bueno, tengo explosivo acorazado que me hace de cobertura, pero... Bueno, el pesado va a meter aquí unos buenos lanzallamazos, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Ahora Dragunova. ¡Hostias! Que la... 6.000 de daño, ¿eh? 6.000 de daño. Pensaba, digo, bueno, a ver si le quito al menos, no sé, un tercio de la vida o la mitad, con suerte. Y le meto fuego y lo reviento. Pero es que lo ha reventado con 6.000 de daño, ¿eh? Qué maldita burrada el daño que hace esta tía. Cabeza. Le ha salido gratis el tiro. Bueno, le ha vuelto a salir gratis el tiro, ¿eh? O sea, le ha... Le ha vuelto a salir gratis el tiro. ¡Ojo! Como ha... Gente, ¿estáis viendo esto? O sea... ¡Ah! Mierda, lo que se me ha olvidado usar es la habilidad de ponerme en guardia. Pero bueno, sinceramente, no hubiera merecido la pena. ¿Estáis viendo esto? O sea, acabo de cargarme solo con Dragunova, ¿eh? Bueno, con Dragunova en realidad y con la habilidad de inspirar de este. No vamos a mentir. Pero Dragunova es la que ha disparado. Se ha cargado a la rana de casi 5.000 de vida, a otra rana entera y a otra de 2.000 de vida, ¿eh? La ha dejado a 400 de vida. O sea, no sé. Me parece un poquito bruto esto, ¿eh? Jodie no la quiere rematar. No sé si esta gente explota. Esta ha explotado. La otra diría que no, ¿eh? Pero bueno, vente aquí. Venga, hombre. A uno de vida la ha dejado, literalmente. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no acaba el combate. ¿Qué hace aquí el polvo metido? Ah, el polvo está adentro. Eh, que no ha acabado el combate. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está lo que sea que falta? No lo sé, vente atrás. Escopeto. No sé qué es lo que falta, ¿eh? Pero no está todo fuera todavía. No voy a tirar un... Voy a poner este delante. No voy a tirar un señuelo porque es un poco de tontería, pero... Ponte aquí, por lo menos. No sé. ¿Hay otra rana que no he visto? Ahí está la otra rana que no he visto. Buen daño ahí de... Nuestro amigo. Pesado. Vale, no llega a pegar. Pues ya está, está fuera. Vamos, Billie Jean, dale. No van a matar. Bueno, espérate. Bueno, espérate. Que lo matan, ¿eh? ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! Estoy todavía pensando en lo de Dragunova, ¿eh? ¡Qué burrada! Lo que ha hecho Dragunova, ¿eh? Alguien ha cosido una cola de zorro sangriente al trasero de este hombre. Mira, y ahora aquí tan tranquila ella con su palita escarbando. Como si no fuese con ella y acá... Hostia, aquí hay algo, ¿eh? ¿Esto qué es? Aquí hay algo de energía, ¿eh? Alguien ha introducido una luz navideña a la nariz sangrienta de este tipo para que brille en rojo. Vale, esto es la cocina por dentro. Este ya lo vimos antes, Blitzen. Vale, aquí también hay... De hecho, está aquí. Llega hasta aquí. Hasta el cadáver. ¿Será para que se ilumine la luz o algo? Vale, va por aquí atrás, ¿eh? Jabalí, hay más enemigos. Venían todos para acá. Mira, a lo mejor podemos coger por aquí atrás o algo. Aquí hay un camino. Cadáveres. ¡Hostias! Gruñón con púas. Hay un camino, pero... Vale, de hecho voy a irme con todo por aquí. Ojo, ojo, que viene por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, Dragunova, ¿te puedes echar atrás? Que te estoy diciendo que te vengas para acá y no te vienes. Pero ahora he dejado de ver nada. Eh, 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 eh. De momento, a lo mejor no es mala idea darle ahora, ¿eh? Es que no veo nada. No me gusta esto de que no se vea nada, ¿eh? O sea, lo tengo... O sea, qué diferencia entre ponerme aquí y aquí. O sea, esto lo tengo... Mirad, está aquí desde luego. Está aquí. Pero qué diferencia hay para el juego, no lo entiendo, ¿eh? Veréis, le puedo dar un tiro contra Dragunova y ya está. Probos se está moviendo para allá. Sigue ahí. Ah, no. Se ha quitado ya. Pero de verdad, ¿cómo que no lo estaba viendo? No lo entiendo, ¿eh? Voy a usar contra Dragunova lo de quedarme en guardia. Lo que no sé es si me van a venir para acá me van a ver. 5.300. Yo diría que aquí. Y tiene la habilidad. Dale a este. Le puedo... Algo para que... Las piernas. Para que se mueva menos. Dale a las piernas. Ahora se ha ido ralentizado. Mierda. Buen crítico ahí. Hostia, lo vas a que para pasar... Bueno, el pesado puede abrirse hueco. O sea, puede pasar, ¿no? Es que para darle a los dos. Dar a los dos, sí. Le acabo de reventar, ¿eh? Y este no le ha hecho nada. Este no le ha hecho nada. Ah, vale, que no puede pasar. Escopeto, sí. No, escopeto... Sí, sí puede pasar, sí puede pasar. Eh... Vente entonces aquí. Ah, mira, no ha gastado acción. Perfecto. Buen tiraje, escopeto. La modula dañada. Madre mía. No lo mata. No lo mata, pero lo vamos a matar con el... Ahora sí puede pasar con el líder, ¿vale? 68% solo, ¿eh? Se va a tirar más. Bueno, lo hemos matado. Hemos conseguido 6 DPA. Muy bien. Y... A ver, estaba pensando contra uno. Va a quedarme en guardia. Pero es que ya no queda prácticamente nadie. A ver, que se adelante este. Voy a poner en guardia a Dragunova, pero... Escopeto que se ponga también en guardia si quiere. No, escopeto que se eche atrás. El líder está aquí. Ah, no, está en Dragunova. Líder. Ponte tú si quieres también en guardia. Venga, Dragunova, vamos a poner... No puedes avanzar porque están todo el mundo aquí metido. Venga, ponte en guardia. Quiero ver cómo funciona la habilidad esa. A ver si alguien se acerca. Si alguien se atreve a acercarse, mejor dicho. Y contigo ponte aquí a... Así. Guardia acciones. Se acercan, ¿eh? Uno menos. Ah, lástima que no lo ha visto. Me ha envenenado al gato, maldito. Lo pagarás caro. Creo que si lo hubiera visto hubiera disparado a Dragunova también otra vez, ¿eh? Con la habilidad, creo. Sí, porque parece que funciona así al menos. La descripción es esa. Sigue en guardia, ¿eh? Sigue en guardia de Dragunova. Sí, 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 funciona así. Sigue en guardia. Tiene el ojito. Le están dando una paliza al bicho. Se la han cargado. Se la han cargado definitivamente. Bueno, pues nada. Seguimos avanzando. ¿Qué ha sido eso? Ah, el gato que está... Tú tenías... ¿Alguien tenía las pastillas puestas? Este. Escopeto, dale pastillas al gato, por favor. Ahí. Se las toma muy... Bueno, el animal. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí sigue la estela de la energía esa, ¿eh? Alguien ha grabado un dibujo de un corazón con una flecha que se ha atravesado en el pecho de este pobre diablo. Vale. A ver, la energía sigue por ahí, pero ya que estoy voy a abrir esta puerta, ¿no? Proceso de cerradura 7. Huella de explosión cubre los cadáveres de estos elfos. ¿De explosión? Caja de granadas. Esquema de jingle all the way. Objeto crítico de misión. Esquema detallado de un sistema informático crítico que controla y organiza a los elfos. Y tres granadas de fermentación. Vale, esto es lo que me ha pedido que recupere, ¿no? ¿Y esta otra... ¿Esto qué es entonces? Aquí también puedo entrar, ¿eh? Espera a ver si voy a ver algo aquí atrás. Sigue por aquí la energía. ¡Aguijón! De hecho, nos hacía falta un cohete que el que teníamos hace tiempo y no tenemos un cohete nuevo, ¿eh? O sea, un lanzacohete, mejor dicho. ¿Vale? Y esto me dice que se va a rotar nuevamente. La energía entra en la casa, parece, ¿no? Pero llega hasta las farolas. A no ser que siga por la nieve y salga después por aquí. Es la misma, en realidad. Puede ser, ¿no? Vamos a ver la casa que hay. Veníos todos para acá, primero. Y Drago no va a hacer los honores. ¿Hay alguien en casa? No lo parece. La casa Santa Claus, el otro en la cabaña. ¡Eh! Ponía algo. Vamos a hacer cerradura, ¿vale? Enfrentados a Santa. Receta para hacer dulce de sesos. Esto entonces es a lo que se refería. Pensaba que era lo otro, ¿no? Receta explica en detalle cómo hacer la droga dulce de sesos. Me gusta se puede abrir todo esto, ¿qué es? Perneras Chemtech. Látigo de caramelo, basura. Un látigo hecho con luces navideñas y cuidomangos un bastón de caramelo. Alguien ha sido muy, muy malo. Este era el set que estaba llevando el pesado, ¿verdad? Chemtech, me suena. Disfraz de elfo. No hay duda de que las navidades son muy bonitas, pero nadie tiene en cuenta la cantidad de horas de trabajo forzados que se invierten. Sí. A ver, a ver, a ver. Pesado. Armadura. Blindaje 8. Velocidad de combate te viene bien a ti, ¿eh? Bueno, espérate. Se lo puedo poner a otro. Este tiene blindaje 6. Esta gente, en realidad, el blindaje me importa poco, ¿eh? Sinceramente, de las dos francotiradoras. Podría ponerle este. Velocidad de combate 0,3. Este pierde la velocidad de combate. Vale, se la podría poner a este, mejor un poco más. Pero es que también es cierto que quiero la velocidad de combate este para prender fuego. Creo que lo voy a dejar así, ¿eh? No le voy a poner la chemtech, creo yo. Porque con un poco más de velocidad de combate a lo mejor llega lo suficiente para disparar al lanzallamas para darle a más gente o algo. Me voy a quedar así. No es mala, ¿eh? Pero me voy a quedar así. Vale, y entonces lo del jingle all the way, que es lo que era, lo que he cogido. Tengo para subir niveles. Objetos de misión son aquí, ¿no? Sí. Es que me ha tallado un sistema informático crítico que controla y organiza a los elfos. Pero no sé qué pretenden con esto. Vamos a subir ya que estamos. Que me he dado cuenta. Inteligencia, por ejemplo. Habilidades. A ver, a este le falta liderazgo. Y lo suyo sería que es un libro de liderazgo. Digo yo que habrá alguno por algún sitio. Voy a ponerle un punto más de liderazgo. Sí. Uno más de tasa de acido a todo el mundo. Dragunova. Qué burra eres. Haciendo daño. Vale, nadie más ha subido. En serio, lo que ha hecho Dragunova con la rana, bueno, y con el bicho este de aquí. Ha matado directamente a uno estando en sigilo y otro que se ha acercado la ha matado estando en guardia. Y lástima que no ha visto al tercero porque también lo reventaba, seguro, ¿eh? Enfréntate a Santa, me dice. Vamos a tener que darnos de tiro, ¿eh? Ey, este no lo he cogido. ¿Cómo? Si saqué aquí, ¿verdad? Saqué las ranas. ¿Cómo que me ha salido ahora para...? ¿No lo saqué? A lo mejor no lo saqué. Juraría que sí. Ay, perdón. Me voy a la cámara para el lado que no era. Vale, en frente a Santa es Atacaleo. O sea, está allá... Está... No lo veo. No lo veo, ¿eh? Se ha desaparecido Santa. Estaba viendo si iba a estar ya puesto en rojo. Ah, está aquí. Joder, estoy ciego, perdido. No está puesto en rojo, ¿eh? A ver. Voy a hacer una cosa. Explosivo entra. Jody, quédate... Jody, dragunova. Quedas por aquí fuera, por ejemplo. Bueno, no. Quedas por aquí dentro. Por lo menos dragunova, para hacerlo de la guardia. Por si empieza el combate... Escopeto, tú también tienes que entrar. Vale. Ahora, explosivo acorazado. Habla tú con él. Hola de nuevo. Mis pequeños entrometidos. Heme encontrado tu receta, Santa. Sabemos que traficas con drogas. Heme visto algunos elfos muertos en el cobertizo con marca de explosiones. Somos intocables, ¿estás seguro? Hostias. Hostias. Podemos aumentar la eficiencia de la producción un 200%. Solo tienes que enviarnos el producto a la sede central de los Rangers. Nos envías el producto y te cerramos el chiringuito. No armes jaleo y haz que todos los envíos vayan a la sede central de los Rangers. ¿Y qué tal si te esposamos y te metemos en la cárcel? Vamos a quedarnos... Hostias. ¿Me puedo mandar entonces cosas a mí? O sea, ¿me puedo mandar la droga a la... Hostia, hostia, hostia. Esto es un tema, ¿eh? Esto es lameculos, ¿en serio? Esta frase es lameculos. Yo diría que esto es resistencia, ¿no? O sea, está amenazándole. No sé que resistencia también es esta. ¿Pero esto es lameculos? Uf, no sé qué decir, ¿eh? Por otro lado, quiero entrar en la parte de atrás. Quiero ver lo que hay ahí. Que si tiene cerraduras 10, supongo que será interesante. Podemos aumentar la eficiencia de la producción un 200%. ¿Solo tienes que enviarle al producto? Claro, esto es como para que él se quede tan bien. Dameculos, resistencia. Creo que voy a decir una de estas dos a ver qué pasa. No sé, más que nada por ver cómo se bifurca la historia, qué es lo que ocurre. Y a lo mejor nos dan algo. A lo mejor nos dan dinero o nos dan la droga, no sé. Ciencia raro, lameculos. Voy a decir este lameculos, no sé. Nos envías el producto, te cerramos el chiringuito. No arme escaleo y haz que todos los envíos vayan a la sede central de los Rangers. Misión completada. A ver, no sé muy bien lo que acabo de hacer. Voy a hablar con esta gente a ver esto que ha pasado. Quiero intentar abrir también allí, ¿eh? Ah, los cascabeles son bombas, ¿o qué? Hostias. Qué mal rollo. A ver, no voy a ir a la partida porque quiero intentar abrir aquí. A ver si me deja. Acabo de entrar, no me ha dicho nada. Probablemente antes de gastarla, esta debe ser la mayor colección de recetas de cookies del mundo conocido. Lo más importante porque se hace es a esto. A ver si hay algo que merezca la pena aquí. Servo armadura. Blindaje 21. Bueno, no me está diciendo nada, ¿eh? Rifle de recoprimido. Red Rider Range. Francotirador, pero si esto hace una mierda de daño. Lleva una brúzcura en la culata y una inscripción misteriosa. Alwa nazi corliridas. Un momento. Esto tendrá que ver con... Con probos. No, eso no es latín, ¿no? Tipo de munición balines. Munición para pistola de balines. Cuidado, chaval. Vale, es una escopeta de coña. Con rifle francotirado de coña. Pero no me está diciendo nada por estar aquí, ¿eh? O sea, me ha amenazado, pero no me ha... No, no me ha dicho nada. No sé si grabar la partida. No sé muy bien lo que he hecho, ¿eh? Quiero ver esta armadura que tengo puesta con este. Blindaje 9. Hostia, blindaje 21, ¿eh? ¡Uh, qué chulo! Vale, es una buena mejora, ¿eh? Para este. De 9... O sea, es que tenía 9 de blindaje. La tiene más 21 en vez de más 9. Pero sigo sin saber si lo que he hecho es correcto. La situación sí es para mí. Claro que sí, todo es para mí. Vengo a saquearte. Ah, esto es lo que están haciendo. Me hacen con presión y 15 de tasa de... ¿Cómo? De carga, de impacto... Ah, vale. No, 10%... Oye, esto no es malo para... Bueno, presión me da igual. No, iba a decir para los francotiradores, pero tampoco es gran cosa. Tasa de impacto creo que es para llenar el medidor ese. Pero es que la evasión da un poco igual, ¿no? Ahora esta gente. A ver. Copeto. Jingle all the way. La lista de malos de santa está activada y procesa el nivel de felicidad de los trabajadores elfos. Estado actual dulces. Pero ahora acceder al menú de opciones. Lo que dais para los menús de opciones en esta interfaz efectiva tan rara. Solo una opción me parece estar disponible. Armar la marimorena. Jingle all the way. Un feliz elfo. Es un elfo productivo. Felices fiestas. No entiendo. O sea, a ver. Tengo... Tengo los planos de Jingle all the way para desactivar el ordenador. Emear el proceso. Lista de malos de santa del servidor. Abrir la casa y eliminar la antena. No tengo muy claro lo que estoy haciendo aquí, ¿eh? Sinceramente. ¿Qué pasa si lo doy aquí? Piliate al ordenador y se te ve el proceso principal que ejecuta para el ordenador. Ahora es un pieza de papel muy caro. Han dejado de... Mierda. No, no, no voy a hacer esto. Es que no sé lo que estaba haciendo, ¿eh? Quería probar. Pero, a ver. No voy a hacer esto no por el combate, sino porque quiero ver lo que pasa si de verdad me van a enviar cosas a la base. Voy a hacer lo mismo que he hecho ahora prácticamente, pero no voy a tocar el ordenador entonces, ¿no? Vale, básicamente eso. El ordenador estaba como manteniendo a los elfos trabajando. Sí, voy a ver qué pasa con si de verdad me envían algo. Si me envían algún tipo de drogas de esas. A lo mejor las puedo vender o si me envían dinero de las drogas. No sé. Vale, sabía que una opción para atacar está claro que había, porque había muchos robots y muchas cosas ahí. Pero bueno, si me deja entrar en su habitación, si puedo coger las cosas sin problema y si además me va a enviar algo a la sede central, a lo mejor me envía elfos o eso, o el producto básicamente. Lo que no sé en qué forma, si será en forma de las drogas en sí o en forma de dinero de la venta, no sé. Porque sinceramente no creo que liberar a los elfos me vaya a dar ningún beneficio, ¿no? O sea, sí, moral sí, pero no veo que es una facción, no me dan punto de reputación en principio, no ha bajado ni subido nada. Así que vamos a ver qué pasa con eso, si a ver si saco algún provecho al menos. Lo que no sé si decir, lo mismo que le he dicho ahora de la miculos, de que me envían las cosas o poder mejorar la producción un 200%. No sé qué es más interesante. Porque no sé si aumentar la producción un 200% implica que me la mande a mí toda, o sea, el doble de producción, o que nos vamos a quedar 100% cada uno. Estamos ahí, estoy ahí, a lo mejor le doy, por ver qué pasa también. Esto es para compartirlo en realidad, ¿eh? Esto es como para dejarlo a él, o sea, dar el 100% a él o el 100% a nosotros. Voy a decirlo en lo de antes. Voy a ver qué ocurre. Un momento. ¡Hostia, no es la misma armadura que antes! ¡Vaya mierda! Esto es aleatorio, pensaba que era siempre igual. Esto sí me ha dado lo mismo. Me ha dado una armadura bastante peor, ¿eh? ¡Ah, qué mierda! A ver, no es mala. No es mala y no necesita fuerza. Cosa que por otro lado está bien, quiere decir que se lo puedo poner a otro en vez de a este. Este es el blindaje 9. Blindaje 16. No, de hecho el pecho chemtech es muy bueno. Blindaje 5, mira, se lo voy a poner a este. Vale, bueno, no tengo armadura de tanque, pero bueno, tengo otra. Yo pensaba que era... todo el loot estaba prefijado, pero veo que no. Este elfo es muy pequeñito. A ver, supongo que también matarle... También me dará, aparte de la experiencia del combate, el loot que tenga. No sé si tendrá algo interesante. Nah. Me quedo así, quiero ver lo que pasa con los envíos. A ver si me llega algo. Tengo curiosidad. Vale, hemos llegado aquí con la idea de salvarles y al final lo que hemos hecho es cambiarle de dueños. Básicamente, pobrecillos. Vale. Pues ya está. Misión completada. Tenemos que seguir buscando a Nailudorce. Vamos a seguir navegando un poquillo por el mapa del exterior. A ver qué encontramos. Vamos a seguir explorando terreno inexplorado todavía. Lo que pasa es que ya al norte estaba Aspen. Eso en principio es la misión principal, supongo. No, supongo no, es la misión principal. A lo mejor tiro para la izquierda ahora. Entonces, ahora veré. Es que a mí me gusta hacer también el tema de las secundarias antes que las principales. Si puedo, sobre todo si son de un nivel similar. Prefiero terminar primero las secundarias. Antes de seguir con la historia. Porque hay veces que la historia avanza. A lo mejor no tienes que hacer las anteriores o algo así. Y aparte, normalmente las historias, las misiones principales en los juegos suelen darte más experiencia que las secundarias. Así de esta forma lo hacemos un poco más escalonado. Si no, hacer la secundaria después va a ser muy fácil. Supongo. Tiene pinta de que esto se va a unir con esto y va a llegar a Aspen, ¿verdad? Espérate, ¿dónde estoy? Ah, por ahí. Me da pena un poco por los elfos, sinceramente. Porque me han pedido ayuda y al final, ya digo, han acabado igual o peor. Porque han cambiado de proveedor, digamos. Y el Santa sigue ahí fastidiándoles. Justiza en la frontera. Esa ha sido Dorsey, de hecho. Intentaremos una llamada de radio estática de un combatiente de los Dorsey en las llanuras de la montaña del oeste. Deberíamos explorar ese área más a fondo, ¿vale? ¿Por dónde? ¿Por aquí ha sido? Jarana Caníbal. No sé todavía qué es lo de la Jarana Caníbal. Después también iré, supongo. Ah, mierda. Estaba hablando, no lo he leído. Necesitaba que necesitaban reabastecimiento, estaba diciendo. Normalmente el impacto de una rana en el parabrisas no ralentizará el Kodia, pero esta rana pesa 130 kilos. Salís para evaluar los daños y veis a la rana perfectamente en pie y trae amigos. Utilizar el conocimiento de ancho de animales para sacar ventaja a las ranas. Sabiendo que las ranas tienen un húmedo sensible, os dejáis caer sobre la bocina del Kodia. Aquí encenderéis la sirena. Las ranas se acobardan y retroceden, lo que os otorga la oportunidad de atacar primero. Suficiente, supongo. Hostia, pues ahora podemos... Si tenemos terreno abierto, vamos a probarlo de Draugnova, ¿eh? A ver si ahora funciona bien. Lo que pasa es que las ranas tienen mucha vida. Veremos a ver. La verdad es que me siento un poco cruel con los elfos, pero bueno. Es lo que digo, hasta el final acabamos de un juego, ¿no? Lo que quiero es ver... Me interesa más que pensar en los elfos, me interesa más pensar en lo que habrán pensado los desarrolladores. A ver cómo hacen el tema de hacerme los envíos o cómo repercute eso a lo mejor en la ciudad. A lo mejor la gente se cabrea también porque está comerciando con eso, no lo sé. Me llama más la atención eso, saber qué han pensado. ¿Por qué tengo 12 de PA contra un Nova directamente? ¿Por qué tengo 12 de PA contra un Nova? No lo entiendo. Hombre, no me voy a quejar, pero me han dado uno de PA gratis. Vale, son todos de hielo, algunos con más vidas que otros. Hostias, espérate aquí un montón. El coche va a... Oh, qué buen derrape va a hacer el coche aquí, ¿eh? Un pulso que destruye el centro de cualquier defensa. Hostias, buena área tiene. El coche se va a venir para acá, ¿eh? Va a reventar a todas esas. Sí. Bueno, aquí. Aquí también podría ir, ¿eh? 8 de PA. 9 de PA. No, no llega aquí. Vente aquí, coche. Tres menos. Y casi que vente por aquí también, acercado un poco más. Bueno, espérate que mueran los demás. Por si acaso me hace falta coger ese... Ese terreno. Tenemos además disparos fuertes contra un Nova, ¿eh? Este es el que más vida tiene. Creo, ¿no? 2.600. Sí. Cabeza. Uno menos. Qué burrada. Este no la ve. Jody, ¿no ves a ese en serio? Bueno, espérate. Espérate. Que si le doy las acciones a Dragon Nova puede disparar otra vez y quedarse en guardia, ¿eh? O sea, con el PA gratis que nos han dado, no sé muy bien por qué ha sido. Pero si hago esto... Ah, no, claro. No, no. No. Qué tontía. Pensaba que me iba a dar 6 de PA más. Joder, qué tonto he sido. Nada, nada. No he dicho nada. Este sí podría venirse aquí a prender fuego. Pero claro, se va a quedar muy... Muy ahí expuesto, quizás. No, deberíamos venir a por este. En realidad. Es la que me interesa darle. Darle, pero no. Con esta no la veo. Con el pesado... Aquí también. Pesado no... ¿Cómo? ¿Cómo que no la ve? ¿Esta rana no está aquí? O sea, esto está bugueado, ¿verdad? Esta rana es como si no estuviese aquí. Porque no la veo con el pesado. Aquí la estoy viendo. ¿En serio? ¿Aquí la veo? No entiendo por qué la veo aquí. O sea, ¿por qué la veo aquí pero no la veo en otro sitio? Me refiero. Vamos a por ella, pero... Buen daño ahí. Siendo un poco atrás. Dragunova, venga. Quédate ya. Quédate ya o acércate. Acércate quizás un poco. Aquí está bien. Quédate en guardia. Vamos a probar la guardia con Dragunova. Con esta vamos a dar otro disparo aquí, supongo. Buen crítico. ¿Veis? Escopeto tampoco lo ve, ¿eh? O sea, lo ve aquí estando ya pegado. No sé por qué. Esta rana está bugueada definitivamente. Y este no le... Fuera de rango pone. No lo puedo pegar. Fuera de rango. Pues nada, eso me fastidia porque quería... Esa es el ideal para matar en realidad, ¿eh? Y este no puede subirse. Esto tampoco lo entiendo. O sea, me puedo poner aquí pero no puedo irme al lado. No puedo poner... En serio, este juego... Tiene demasiados bugs, ¿eh? Pero demasiados bugs. No. No quería moverme ahí. Me he dado sin querer. Ojo, tío bloqueado. Pero... Y otra vez me he movido sin querer. ¿Bloqueado por qué? O sea, ¿por qué está bloqueado? Pues yo qué sé. Ya vente aquí, ya que está. Pero... No quería hacer eso. No, no, no. Espérate. Vamos a darle a las piernas a alguien. A esta, por ejemplo. Y esta está desaparecida ahora. Reducimos la velocidad. Han desaparecido todas, ¿eh? No veo las ranas ahora. Madre mía. Con el juego, ¿eh? Cabeza, supongo. Buen crítico. Pero no llegas a matar. Mmm. Vale, a ver, dragón. Va a ser menos... Ella puede ver las invisibles. Dime que sí. ¿Una menos? Esta que estaba ahí oculta. ¿Quién está moviéndose? Claro, es que no las veo. Madre mía, gente. Creo que se ha quedado pillado esto otra vez, ¿eh? Sí, no, no se mueve nadie. Voy a esperar unos segunditos, pero creo que no va. Ya es la tercera o la cuarta vez que me pasa esto, ¿eh? El juego está, sinceramente, fatal. Pero fatal. En cuanto a bugs, en cuanto a optimización. Y es lo que digo, es un auténtico juegazo. Me da pena que hayan sacado el juego así. Porque la gente se les va a echar encima. Y con razón. Sinceramente, con razón. No es normal que un juego falle tanto. Que tenga tantos problemas de optimización. Que tenga tantas cosas que no funcionen. Como la habilidad, por ejemplo, del líder. Que funciona cuando quiere. A veces y a veces no. Que se quede pillado el juego. Distintos combates. Porque sí. ¿Qué tal le tanto encargar? No sé. Es una pena, sinceramente. Lo que estoy diciendo del juego me encanta, ¿eh? Pero estas cosas no se pueden permitir. No se pueden permitir. Pues nada, gente. Se ha quedado pillado. Voy a dejar el vídeo por aquí. Cargaré la partida fuera de cámara. Grabaré ahí donde esté el Kodia fuera del mapa. Y nada. El siguiente día seguiremos donde se haya quedado el último guardado rápido. Que no sé cuándo lo he hecho. Lo he hecho fuera en el mapa exterior. Y nada. Lo que siempre digo. Pues lo siento por esto. Yo no puedo hacer nada. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Wasteland 3. Hasta luego, gente.